En uso de la palabra, el diputado Eduardo Buca. Gracias, señor Presidente. Quiero decirle, señor Presidente, que debimos tener mayor cuidado a la hora de tratar este tema tan sensible, importante y significativo. Resulta que cuando tenemos que tratar una ley que tiene que ver con garantizar los derechos de los niños y las niñas de la Argentina, los diputados, muchos diputados y diputados no están presentes. ¿Cómo? Son las 9 y media de la mañana. No, diálogo, por favor. Son las 9 y media de la mañana. Continúen en el uso de la palabra, diputado Buca, por favor. Son las 9 y media de la mañana y a esta misma hora son cientos de miles de la mañana y a esta misma hora son cientos de miles de miles de miles de miles de miles. No diáloguen, por favor. Continúe, diputado Buca. No, no, no. Viene razón. La verdad es que es una falta de respeto, no hacia mi persona. Es una falta de respeto, Fernando Iglesias, es una falta de respeto de usted a los niños y a las niñas de la Argentina. Porque lo único que he dicho aquí es que cuando comenzamos a trabajar y a tratar, sí, dele la palabra después, dele la palabra. Diríjese a la presidencia. Cuando comenzamos a tratar un proyecto que tiene que ver con garantizar los derechos de los niños y las niñas de la Argentina, no estaban presentes aquí en el recinto. Solo dije eso. Diríjese a la presidencia, por favor, diputado, y continúe, por favor. Llevamos 21 horas de debate. En la Argentina hoy, el 60% de los niños y las niñas son pobres. Muchos de ellos tienen inseguridad alimentaria, malnutrición, sobrepeso y se encuentran en extrema marginalidad. En este día que hemos tratado dos temas de extrema significancia para todos los que estamos aquí presentes, para los argentinos y las argentinas, uno que acabamos de dar media sanción, claramente lo plantean a labor y es lo que está sucediendo aquí. Le está quitando valor a este que nos toca tratar en este momento que tiene absoluta prioridad e importancia. Los primeros años de vida de una persona determinan la vida, determinan el desarrollo humano. y hoy están en peligro. La principal deuda que tiene la dirigencia política es con los niños. Los más pobres, los más desprotegidos y los más indefensos en la Argentina son los niños y las niñas, que además no tienen voz y no votan. Y este proyecto de ley que estamos tratando en este momento tiene la visión y el objeto de tratar estas desigualdades que hoy atraviesan a la Argentina. Yo valoro la estructura de la ley, la visión de la ley, el objeto. También valoro que se han aceptado algunas modificaciones, pero aún así quiero dejar sentado que resulte insuficiente el proyecto y que hay que seguir trabajándolo. No mencionan leyes esenciales que están vigentes y aplicadas de manera inefectiva en la Argentina, por mencionar algunas de ellas. La ley 25.415 que tiene por objeto detectar la hipoacusia, la sordera en la niñez, que se realiza con un método barato, simple. Díganme, quienes estamos aquí presentes, diputados, diputadas, si es lo mismo detectar una sordera a los dos años que detectarlo a los seis años, con lo que eso conlleva en el desarrollo de esa persona. Esta ley debería haber hecho mención para fortalecer la ley 27.043 que tiene que ver con el abordaje y el tratamiento integral de las personas que tienen trastorno al espectro autista, que muchos de ellos que se encuentran en el interior no tienen acceso a una atención integral. Esta ley debería haber considerado a los niños y a las niñas que se encuentran expuestos a amenazas ambientales persistentes y crónicas, como los niños que viven en la veda de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es una vergüenza inadmisible en la Argentina, que están expuestos a tóxicos que les promueve y desarrolla procesos oncológicos en edades tempranas. Le pido que redondee, diputado, por favor. Le pido un minuto más, señor presidente. Esta ley debería haber dejado de manifiesto el verdadero cambio en el paradigma de la salud pública, que vuelvo a insistir, como lo hice en el proyecto anterior, necesitamos un cambio en el paradigma de la salud. Basta de esperar en los centros de atención primaria, basta de esperar en los hospitales, hay que ir hacia una salud preventiva y dinámica. Destaco, destaco el sistema de alerta temprano, me parece que va a ser una tal importante el registro nacional de las personas, pero en esta ley perdimos la oportunidad de constituir una libreta de los primeros mil días digital que nos permita construir indicadores para hacer un monitoreo permanente de aquellos niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los niños y las niñas son quienes más sufren el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, la ley no lo contempla, son quienes menos tienen acceso a los servicios de cloaca y de agua potable, la ley no lo contempla, tenemos mucho para hacer, no tengo dudas señor presidente que este proyecto se va a convertir en ley, esperemos y por respetos a todos a ellos que son los que verdaderamente importantes y los que importan que no quede en el olvido como otras leyes que hoy están vigentes y que no se están aplicando. Dele la palabra a Iglesia, por favor. Muchas gracias diputado Buca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!